Hola, hola, hola. ¿Quieres cacao? Hola. ¿Quieres cacao? Hola. ¿Quieres cacao? Hola. ¿Quieres cacao? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, qué lindo! Mami, mami. ¡Ay, no! ¡Adiós! Hola. Hola. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cuál? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál, cuál? ¡Corre, corre, 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 corre! Hola Hola Adiós Chao Hola Hola Lina